Es un deporte que te alegra la vida, que te alegra el alma y te alegra el corazón, te lo llena de viento. Amo estar acá, amo estar en la playa y amo compartir todo en el mar con amigos y alumnos que terminan siendo amigos igual. Es mi hogar, es mi casa, es donde siento que soy yo, es un lugar donde aprendí a caminar y estaba en el agua. He hecho náutica desde muy chiquito, soy nacido acá y estuve toda mi vida acá y gracias a la náutica me ha hecho un gran panorama lo que es los deportes de agua y la conexión con lo que tenemos con lo que es la naturaleza y con este hermoso paisaje que es el mar de Puerto Madryn. Encontré este deporte tan lindo como es el CAI y dije, quiero hacer eso. Empecé a ahorrar, empecé a averiguar para hacer un curso, empecé a hacer el curso hace 10, 11 años atrás y me enamoré. Perdí todas las ganas de todo y lo único que tenía en la cabeza era viento. La obsesión que tengo con el viento es imponente, no la puedo controlar. Muchas veces he perdido trabajos, he perdido parejas, he perdido amigos por desconectarme y irme al agua. O sea, es algo que no lo puedo controlar y hasta hoy en día, 11 años después, me sigue pasando. O sea, si ahora me sopla, me iría y me metería al agua. Porque es algo que a mí me sirve mucho, me sirve para mejorar mi estado físico, me sirve para mi salud, me sirve para mi salud mental, me sirve para encontrarme en mí mismo y estar en paz y poder llegar a mi casa tranquilo y fresco como una lechuga sin tener ningún problema y poder empezar, digamos, un lunes con el pie derecho. La verdad que el CAI me ha cambiado la vida y gracias a ello no puedo dejarlo y tampoco lo quiero dejar. Es un deporte que te hace feliz y te cambia la vida. Buena vida y buenos vientos para todos. La verdad que el CAI me ha cambiado la vida.